Se acerca de nuevo el fin de semana y con él una nueva oferta de ocio y cultura con la que los vecinos de la localidad podrán disfrutar de su tiempo libre. Este fin de semana la música y el baile en todas sus tendencias serán las protagonistas. Esta misma noche ya se podrá disfrutar del espectáculo Flamenco al Natural de la Asociación Cultural Sentir Flamenco de Consuegra y Villarrobledo. Un año más el gran elenco de bailarines que componen este grupo se subirán al escenario de los jardinillos municipales para hacer disfrutar a todo el público con sus ritmos y movimientos. El espectáculo tendrá lugar esta misma noche de viernes a partir de las 10 y media. Y el domingo desde la Academia de Baile Anas Dance Studio ofrecerán al público una exhibición de bailes latinos, sevillanas y flamenco. Será alrededor de 30 los bailarines y bailarinas de todas las edades que demostrarán lo aprendido durante estos meses. Además con vistosos vestuarios y contando también con la participación y trabajo de Ana Belén Contreras, la profesora de baile. La cita será el domingo a las 10 y media de la noche en los jardinillos municipales.